Me gusta que le recibe, que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene para que vean sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Yo tengo un amorcito que a la quiero más que a mi vida Por ella me muere y se ve bien que es mi consentida Por ella me dedico con cariño mi piquito de oro Me gusta que le recibe, que le diga mi lindo tesoro Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene para que vean sus amores Ahí viene mi piquito de oro Ahí viene mi lindo tesoro Ahí viene todo el mundo señores Se llamó mi piquito de oro Vamos a continuar Parece que está fallando oro por ahí No se escucha perfecto Vamos a pedirles por favor ingenieros